Los que lo conocen aseguran que Pedro Infante fue un hombre generoso, un buen hijo, padre amoroso y de una calidad humana inigualable. Hoy, 100 años después de su nacimiento, continúa firme en su sitio como ídolo y mito mexicano de la pantalla y la música. Su historia, cortada abruptamente por su muerte a los 39 años, está contada en 61 películas y 430 canciones. Infante nació en Mazatlán el 18 de noviembre de 1917 y desde temprano mostró vocación para la música. Así lo asegura Sergio Solís, productor en Warner Music, México. Tiene un don nato y él desde muy chico empieza a tocar música en la orquesta de su padre y él empieza a aprender de manera natural, a aprender a tocar los instrumentos. La voz de Infante, aunque no llegaba a registros altos, interpretó géneros como rancheras, baladas rancheras y vals. 100 años, paloma querida y mi cariñito son algunos de los temas por los que se le recuerda. Él tocó perfectamente bien los instrumentos, pero obviamente la gente no lo quería ver tocando atrás de la batería, la gente lo quería ver adelante con el micrófono cantando, porque obviamente Pedro Infante tenía una presencia física que les gustaba a ellos y a ellas también. Para el tenor mexicano Fernando de la Mora, Pedro Infante está en el ADN de los mexicanos. Nadie olvidará la forma en la que interpretaba sus canciones. La emoción de Pedro Infante fue única y se conectó con un público de una manera familiar, de una manera única. Para rememorarles se inaugurará el Museo de Pedro Infante en Huamúchil, que contará con objetos que pertenecieron al artista. También en la capital se presentará la exposición por siempre Pedro Infante. El cantante seguirá siendo recordado por su sencillez y talento que le convirtió en el gran ídolo de México.